Para seguir surcando por los cielos, disfrutemos un poco de estas acrobacias que nos acercan al firmamento y nos muestran un espectáculo solo digno de nuestra ciudad. Este show aéreo lo protagoniza el grupo Fumato de Brasil, homólogos de nuestros queridos halcones y en este acto han hecho gala de su disciplina y su gran talento. Música Música Tal como en Chile existe nuestro querido y reconocido grupo de aviadores, los halcones, en Brasil tenemos el grupo Fumasa y de hecho Brasil y Chile son los dos únicos países latinoamericanos que tienen este tipo de grupos aéreos acrobáticos. Vamos a conversar con algunos de ellos, en total son 11, están todos en Chile, acá en FIDADE 98. En este momento estamos con un grupo que acaba de aterrizar y con su teniente coronel Macri, que es el jefe de este grupo que está acá en Santiago. ¿Cómo está usted? Sí, muy bien. Para nosotros es una gran honra estarmos de vuelta en Chile, representando a nuestra fuerza aérea brasileña y confraternizando nuevamente con nuestros amigos halcones. Bueno, creo que se entendió. Él quiere confraternizar con sus amigos halcones y prestigiar la FIDADE, que ya tiene mucho prestigio internacional. ¿Cuándo nace este grupo en Brasil y cuál es su principal objetivo como actividad? La Escuadrilla de Fumaça nació en 1952, tiene 46 años. Y la principal finalidad es participar de grandes eventos, no solo en Brasil como en el exterior. Y siempre la participación en una feira de renome internacional como AFIDADE es motivo de gran orgullo para la Escuadrilla de Fumaça y para nuestra fuerza aérea. ¿Qué características tiene el avión que ustedes pilotean y dónde se fabrica? El avión que nosotros volamos es un avión producido por la Embraer, la industria aeronáutica brasileña. Y la finalidad básica es entrenamiento, instrucción básica y avanzada. ¿Es muy difícil crear este tipo de acrobacias y coordinarlas tan perfectamente para un piloto? Sí, existe un grado de dificultad, pero él es superado con mucho entrenamiento y dedicación de todos los pilotos. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir un piloto para poder ser miembro de Fumaça? Bueno, el primer requisito es ser oficial de la Fuerza Aérea Brasileira y ser instructor de voo en la Academia de la Fuerza Aérea. Tener al menos 800 horas de voo en instrucción de vuelo, 1500 horas totales. Y finalmente ser aprovado por un consejo de voo composto por todos los miembros de la Escuadrilla. ¿Qué le ha parecido a usted la FIDAE de 1998? La FIDAE de 1998 está nos causando una buena impresión por la organización y por la grandeza de los participantes. ¿Hay alguna actividad permanente que ustedes realicen con el grupo nuestro Los Halcones? No, no hay permanente. Existen algunos eventos que ya son tradicionais aonde la Escuadrilla de la Fumaça se encuentra con los halcones. Y es siempre un motivo de gran festa, tanto para nosotros como para ellos. Le agradezco mucho sus palabras, Teniente Coronel Macri. Y vamos a preguntarle a cada uno de ustedes, les voy a preguntar el nombre, y quiero que me den una pequeña opinión de que les apareció esta estancia en Chile, acá en Santiago, ¿ok? ¿Cuál es tu nombre? Es el Capitán Kubrack. ¿Y qué tal esta visita a nuestro país? Estamos adorando. Realmente Chile es un país maravilloso. Esperamos volver otras veces aquí, si Dios quiere. ¿Ok? ¿Primera vez que estás acá en Chile, en FIDAE? No, no, es la segunda vez. Yo estuve acá en el año 1996, en la FIDAE anterior. ¿Y ustedes mantienen algún tipo de relación de amistad con algunos de los miembros de Los Halcones nuestros? Sí, siempre que nos encontramos, procuramos conversar bastante y trocar experiencias a respecto de la aviación. ¿Y alguna relación más permanente? Escribirse, por ejemplo, intercambiar información o algo así? Sí, estamos siempre cambiando información, trocando experiencias y lazos de amizades cada vez más fuertes entre los dos países. Qué bien. A ver, nos vamos a ir ahora por este otro lado. Le vamos a preguntar al Capitán si... ¿Qué irá? Sí, ¿qué irá? Esto. ¿Qué tal esta visita a FIDAE 98? Mucho bonita. Santiago es muy linda. ¿Santiago es muy linda. ¿Primera vez? No, no, segunda. Segunda vez. ¿Es muy difícil hacer estas acrobacias arriba y coordinarlas tan exactamente? No inicio son manobras difíciles. Después de mucho treinamiento, las manobras parecen fáciles. Como andar de bicicleta. Após mucho treinamiento aprendemos a ficar fácil. ¿Hace cuánto tiempo que el Capitán Pandolfo es miembro de Fumasa? Este es el tercer año en la Fumasa. ¿Y por qué un piloto postula ser miembro de Fumasa? ¿Cuál es el anhelo de formar este grupo? Por los requisitos que ya fueron hablados para hacer parte de la escuadrilla, el hecho de que pertenecen a ella ya es motivo de orgullo. Ya es una selección. Ok. Bueno, creo que ha sido tremendamente entretenido y simpático poder conversar con este grupo encantador de pilotos brasileños. Que estamos tan cerca y esperamos que sigan viniendo a todas nuestras FIDAE. Ahora nos queda la del año 2000, pues. Así que, Teniente Coronel, yo quiero pedirle que usted invite a todo el país y a todas las visitas a visitar FIDAE, no solo este año 98, sino que también la próxima que ya se avecina en el año 2000. Sí. Convidamos a todos los chilenos a participarem de esta feira y convidamos a todos los brasileños también que tuvieran oportunidad de no deixarem de participar de esta feira, que es la mayor feira de aviação de América Latina. Muchísimas gracias y mucha suerte. Mucha suerte y gracias. ¡Gumazas son un verdadero espectáculo para FIDAE 98! ¿Pero qué les parece si volvemos a tierra y continuamos con el recorrido por la Feria Internacional del Aire y del Espacio? También conversamos con nuestros representantes, en este caso, de la Armada de Chile.